Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, allá en Coupé Alto y los mejillas en Vega Baja. ¡Que gocen! Bomba, bomba para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba para siempre.